Hola, yo soy Vigo Kulel y hoy tengo que hablar de los documentales nominados al Oscar Continuamos con esta sección de los Oscars, ya son esta semana, fin de semana Se siente que ya falta poquito para los Oscars y pues bueno, continuamos aquí en este canal hablando de las películas y documentales y todo un poquito, no solamente en este canal vamos a hablar de todas las películas nominadas sino simplemente también vamos a hablar de los documentales y de las películas extranjeras todas en un mismo video, un video para documentales y un video para las películas extranjeras para que bueno, no se les haga pesado, no tengamos que hacer muchos videos y vamos a intentar hacerlos todos en una sentada en este video toca el turno de los documentales, 5 están nominados, ya hay un claro, podemos decir un claro ganador ya hay un documental que ha ganado casi todos los premios que puede haber antes de los Oscars vamos a hablar de este documental y también hablaremos de los nominados algo que debo comentarles que yo siento personalmente que todos los documentales que vean nominados al Oscar y todas las películas extranjeras que vean nominadas al Oscar tienen que verlas de verdad, es muy difícil que la academia se equivoque al momento de elegir un documental o de elegir una película extranjera por lo regular, todas las películas que nombran o que nominan en estas categorías pues son buenas, por lo regular siempre son buenas o son interesantes al menos de ver este año no es la excepción, así que vamos a comentar cada uno de ellos rápidamente esperando que les guste, que les llamen la atención checarlo, verlo creo que son historias muy interesantes y que vale la pena checar vamos a hablar primero del claro favorito, ha ganado casi todos los premios que han existido hasta este momento para mejor documental y es Mi Maestro de Pulpo, My Octopus Teacher, que está disponible en Netflix ya tiene un buen rato que se estrenó en la plataforma, lo pueden ver en el momento que ustedes quieran y bueno, ¿de qué trata? puedo decir que es un documental que para la gente que le gusta la naturaleza que ama los animales, no solamente los cerezas sino los marinos les va a parecer una película melancólica pero con una gran enseñanza personal en este documental nos vamos a tratar de conocer a un buzo que te podrá decir que tendrá una amistad extraña pero con un pulpo que encuentra en un arrecis cercano a su casa él nos narrará la vida de esta persona, cómo cambió su vida ver y seguir a este pulpo observar y tener algunas tomas que nunca antes se habían realizado de ese tipo de animales de seres vivos que mucha gente o muchos especialistas consideran que es una de las especies más inteligentes de la naturaleza y es una historia muy bonita la verdad que no se me salieron las de cocodrilo pero sí es una historia triste, es una historia bonita es una historia que tiene una enseñanza, es una historia que nos hace apreciar la naturaleza apreciar el contacto que tenemos los humanos con los animales que en mucho tiempo y actualmente lamentablemente seguimos cometiendo hechos atroces contra ellos cuando realmente lo que tendremos que empezar a buscar es la forma de coexistir es una historia muy bonita, es una historia que me gustó mucho es un documental que no dura mucho realmente, dura menos de hora y media está disponible en Netflix, no hay como algún tipo de excusa para que ustedes no la puedan checar me parece una historia bastante interesante y que probablemente lo más seguro es que gane el Oscar a mejor documental entonces no sé si merecido, al final del video vamos a hablar de eso pero es una historia que como les dije anteriormente si ustedes son amantes de la naturaleza, si les gustan algunos documentales de vida marina bueno, les va a parecer espectacular porque aparte el documental se disponible en 4K entonces si ustedes una tela en 4K pueden observar las bellas imágenes que tiene este documental entonces creo que de todo técnicamente, tanto historia, todo lo que nos quiere contar es magnífico y creo que podría ser un justo ganador pero bueno, vamos a hablar de los demás Netflix le va siempre muy bien con los documentales ahora que lo recuerdo porque también está nominado CritCam, un documental que vi y que se pudo estrenar ya desde el año pasado en marzo me parece, o sea ya tiene un buen recorrido en la plataforma acerca de un campamento de personas que tienen algún tipo de problema ya sea físico, ya sea mental a lo mejor tienen unas personas que no tienen brazos, que no tienen piernas que tienen síndrome de Down, que tienen algún tipo de problema en el cerebro pero en ese campamento se juntaban o se juntaban porque esta historia nos cuentan en la década de los 80 más o menos y ya después nos van contando su vida y todo lo que realizaron en este campamento que por lo regular eran hippies los que lo mantenían en la década de los 70 ya después pasan los años y nos cuentan que las personas que estaban ahí las personas que eran excluidas y retiradas de la sociedad pues encontraron su voz, encontraron su forma de estar, de coexistir, de sentirse útiles de no tener algún tipo de prejuicios sobre su estado y pudieron contar amistades, pudieron tener amigos, pudieron sobresalir y algunos de ellos se convirtieron en personas importantes para la sociedad actual me parece un documental también muy padre, es una historia de superación también, muy buena el documental está bien contado, quizá un poco lento debo decir que hubo algunas partes donde ya cercanas al final pues no es que no conectara, simplemente como que ya, como que rizaba mucho ahora sí que el documental le va a repetir lo mismo y lo mismo en los últimos 20 minutos antes de ya del final y pues podemos decir que por eso a mí no me pareció un documental muy redondo sin embargo es una historia muy buena, es una historia que habla acerca del valor humano de la templa humana, de sentirse parte de algún lugar, sentirse parte de estar vivo de sentirse útil para el mundo y qué mejor que, bueno, en un campamento donde la gente o las personas que ahí laboraban hacían a las personas discapacitadas, pues las ponían como cualquier otra persona que ellos sí podían y eso les ayudó a vencer sus miedos, vencer sus prejuicios y poco a poco al llegar a la edad adulta no tener algún tipo de problema para enfrentarse a la sociedad que obviamente sabemos que como una persona quizá normal, común y corriente le cuesta mucho trabajo imagínate una de esas personas que también les cuesta el doble o el triple o el cuádruple de esfuerzo poder figurar en la sociedad entonces me parece un documental muy humano, muy valioso y que también puedes checarlo, si lo tienes que ver, tienes que hacerlo para quizá entender un poco más, ver ese tipo de problemáticas sociales y que, bueno, está nominado el Oscar, es el momento perfecto para poder checarlo El Agente Topo, es un documental que a mí me encantó y también está en Netflix, en Netflix no lo hizo los dos anteriores sí los había hecho Netflix, al menos este, bueno, lo consiguió y tiene los derechos en nuestro país me parece que en toda Latinoamérica, en Sudamérica lo pueden checar, es un documental chileno este documental me gustó mucho no sé, la verdad, entre elegir entre mi maestro del pulpo y este por el simple hecho del tema, que es un tema muy distinto pero también no deja de ser un canto a la vida y un canto a las personas mayores en El Agente Topo nos damos cuenta y cuentan la historia ficticia, entre comillas, porque solamente los directores de este documental saben contratar a una persona, que será un detective privado en una casa de retiro en Chile, de personas ya de la tercera edad, hasta de la cuarta edad también y poco a poco nos seguimos descubriendo que el objetivo de este documental es darnos cuenta de las precarias quizá formas de vida que tiene la persona mayor o también las ganas que tienen las personas mayores de poder seguir sintiéndose útiles a la sociedad lo habíamos comentado en Cryptcam lo vemos también en El Agente Topo vemos a la gente que se sigue enamorando a las personas de 80, 90 años siguen enamorando, siguen riendo siguen sintiendo jóvenes, siguen bromeando entre ellos siguen haciendo juegos que quizá a los 20, 30 años también eran normales para nosotros ellos siguen siendo personas a pesar de que sean ya personas muy mayores y quieren sentirse rejuvenecidas también quieren sentirse que están realizando algo y no pasar los últimos años de su vida o meses de su vida postrados en una cama o sin hacer nada o aburridos o sin salir o no sé, mil cosas me parece un documental muy valiente muy honesto muy humilde y también está nominado y que también vale la pena mucho verlo me parece un documento muy interesante para los tiempos que están ocurriendo hoy en día también para los jóvenes como nosotros que quizá a veces no nos ponemos a pensar mucho en el futuro en lo que nos depara el destino y bueno algún día llegaremos algún día llegaremos a esa edad y qué es lo que queremos para mejorar este mundo y seguirnos sintiendo útiles hasta el día de nuestra muerte me parece una historia muy muy buena y si la pueden checar también véanla está en Netflix también Time de Garrett Bradley está en Amazon y este debo decir que es el que menos me gustó de los documentales aunque es muy bueno quizá no conecté con él por el tema que trata o porque no me enganchó demasiado lo pueden ver en Amazon Prime se hacenó creo que desde octubre o desde noviembre no recuerdo muy bien pero he leído bastante bien esta historia es acerca de una pareja que bueno lamentablemente ellos cometieron un crimen y el esposo es mandado a la cárcel sin embargo por el problema del racismo obviamente es una pareja afroamericana pues bueno la condena que quizá era de 5 años pues luego alegó hasta 20 o 30 años ¿no? entonces nos cuentan la historia de esta esposa de esta chica al principio y después ya una señora porque el documental nos va dando saltos en el tiempo primero cuando ella es joven cuando tiene a sus hijos bebés de ahí cuando los hijos ya están más grandes ya son adolescentes y su esposo el amor de su vida pues no ha salido de la cárcel ¿no? es un problema social es un problema también racial es un problema de legalidad en Estados Unidos que bueno al final tiene algún tipo de catarsis para esta familia que bueno ha sufrido y que ha tenido grandes problemas nos cuentan también intentan humanizarnos del modo de porque hicieron lo que hicieron ellos saben que está mal lo que realizaron y que bueno lo único que quieren es cumplir la condena que al final resultó siendo mayor de lo que se pensaba y poder vivir en paz y volver a vivir juntos como eran cuando eran jóvenes me parece una historia muy bonita una historia humana pero debo decir que no conecté con la historia no me pareció quizá una historia muy muy universal quizá en ese micro universo habrá personas que la puedan disfrutar más que yo no puedo decir que es malo me parece un documental muy bien hecho está en blanco y negro creo que tiene escenas y secuencias muy bien realizadas creo que está muy muy bien filmado y tiene una historia también bonita pero sin embargo le voy a decir que no conecté con ella y por eso considero que es la peor de las nominadas a mi gusto pero si te gustó Time también lo puedes poner en la caja de comentarios puedes decir por qué te gustó por qué te gustó más que este o qué piensas de ese documental sin embargo yo les insto a que lo puedan checar su tiempo no va como que a perderse yo creo que la historia vale la pena y ya será cuestión tuya si conectas o no conectas tanto como yo lo hice sin embargo la puedes checar está en Amazon Prime y cerramos con el último y que debo decir que como lo vi en última ocasión lo vi hace unos pocos días debo decir que me gustó también demasiado Collective de Alexander Nanau que también está nominada mejor película extranjera vamos a comentarla también un poquito en ese video pero aquí nos vamos a detener un poco más en hablar de ese tema aquí básicamente nos cuentan lo que sucede en Rumania cuando en el 2015 se quema un bar digamos la gente que está en Veracruz que conoce mi ciudad digamos es como si se quemara el restaurante Dozons no sé si lo conozcan gente de Veracruz si no les comento es un bar donde venden menos como un estilo rockero estilo tejano donde hacen música de rock y venden hamburguesas todo eso en este bar estaban presentándose en un concierto una banda y se empieza a quemar el techo del edificio y fue un incendio horrible que mató muchas personas en Rumania sin embargo mucha gente que quedó quemada no murió al instante digamos que había 40 personas en estado grave pero que podían ser curables sin embargo lamentablemente por la la forma de hacer gobierno en Rumania pues no se les atendió de la forma de vida y muchos murieron por el contagio de bacterias por las quemaduras no hubo un buen tratamiento y murieron quizá 40 o 50 personas más las que habían muerto originalmente por ese tema entonces los periodistas empiezan a indagar y en la primera pista que ellos encuentran es el hecho de que ven que uno de los solventes para limpiar de los 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 hospitales ¿no? ahora sí que limpiar la superficie y todo eso si tenía un 100% de alcohol por decir un ejemplo o de cloro cuando lo pasan por un estudio nada más tenía el 10% entonces obviamente no mataba todas las bacterias y las bacterias pues mataban a la gente y ahí empieza un caso de corrupción gigante que terminó con la destitución del ministro de sanidad de Rumania con el presidente de Rumania en su momento que convocó elecciones y que provocó básicamente una ola de protestas y problemas en la sociedad rumana me parece un documental muy bueno que habla acerca de libertad de prensa que habla acerca del buen hacer de un periodista lamentablemente sabemos que aquí en nuestro país ser periodista es algo complicado es algo que a veces puede ser debido a muerte y bueno también en otros países quizá no ha debido a muerte pero sí es un problema que puede arrastrarte a perder tu credibilidad a perder todo lo que has construido en un periódico y que me parece una historia muy buena la película está filmada como realmente si fuera una película de ficción no tanto como un documental la fotografía está muy bien hecha los temas están muy bien tocados creo que la historia es a pesar de que es un nivel perdón a pesar de que es de Rumania como tal la podemos sentir universal a menos gente que vive en nuestro país en México sentirá que todo esto que estamos viendo en pantalla pues ha pasado en nuestro país y seguirá pasando entonces me parece que es una historia muy 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 valiosa que también vale mucho la pena la nominación y que si la puedes checar que no se encuentra en muchos lados está en HBO me parece en España se puede ver no sé en Sudamérica cómo está el tema creo que en México aún no ha llegado lo pueden buscar a lo largo de internet ya sabemos muy bien si se puede encontrar es difícil es difícil pero se puede encontrar y bueno me parece que es un documental muy muy bueno también que nos habla en la cara directo nos grita acerca de la corrupción y los problemas que no solamente pasan en países desarmundistas sino en países de Europa del Este que por lo regular también siempre llegan a tener ese tipo de broncas eso ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado vamos a intentar darle un ranking rápidamente a los documentales me parece a mí que Collective sería el primer lugar me parece un gran gran documental de ahí no sé realmente dónde poner el agente Topo y mi maestro el pulpo podría ser un empate en el segundo lugar porque me parecen ambos documentales muy 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 buenos de verdad me parecen bastante interesantes también lo pondríamos un segundo en último lugar perdón y en el cuarto tercer lugar donde vamos a poner la clip cam considero que los cinco son documentales que vale la pena checar si no bueno podrías verte los primeros tres que te digo sería Collective sería el agente Topo y sería mi maestro el pulpo que son a mi gusto los tres mejores pero si puedes ver los cinco la verdad que te valen la pena de verdad esto espero que te haya gustado este video yo soy Víctor Manuel Culel recuerda darle like suscribirte compartir este video para que más gente pueda checarlo puedes seguir a este canal recuerda que estaremos subiendo videos de los Oscars toda esta semana yo creo que vamos a subir un video diario para que no se nos gane el tiempo porque todavía faltan algunos videos más por subir así que bueno espero que te guste y espero que estés pendiente en los siguientes videos yo soy Víctor Manuel Culel y nos estaremos viendo en el siguiente video